Muy buenos días, familia de espadas y más. Hoy queremos hacer un vídeo para enseñaros algo que los que ya nos conocéis seguro que sabéis, pero los que no, pues muy probablemente no. Somos la única empresa a nivel nacional que hace compra-venta también de artículos de segunda mano, ¿vale? O sea, la única empresa de espadas y merchandising que hace compra-venta de artículos, pues, bueno, de colecciones privadas o gente que ya... que no es nuevo de fábrica, ¿vale? ¿Qué es lo bueno que tiene? Pues ahí conseguimos cosas de grandísima calidad y a precios inigualables. Por ejemplo, si visitáis nuestra sección de segunda mano de la página web, podéis ver cosas tan interesantes como un escudo vikingo con humbo funcional, que normalmente podríamos encontrar en torno a 150 euros, pues lo tenemos en 59. Podéis encontrar cosas como espada templaria de edénix, ¿vale? Prácticamente nueva, en muy, muy buenas condiciones, que su precio normal en nuestra página web es de 105 euros y lo tenemos de segunda mano en 65. Podéis encontrar cosas como la espada de Ricardo Corazón de León de Marto de Toledo, que la tenemos en 225, su precio nueva, y la tenéis de segunda mano en 125, prácticamente 50%. Tenéis cosas como cuchillos, ¿vale? Tenemos cuchillería muela, también de segunda mano. Este, por ejemplo, es un setter, que su precio normal ronda los 90 euros y lo tenemos de segunda mano, aunque impecable y sin usar, en 59. Tienes cuchillería Joker, por ejemplo, hasta de ciervo, que es también un cuchillo de primerísima calidad, 0,440, que su precio normal son 75 euros y lo tenemos de segunda mano, incluida la funda, en 39. Lo bueno que tiene esto es que la mayoría de estas cosas las hemos comprado a coleccionistas, que no las han utilizado nunca. Siempre han estado expuestas, colgadas en la pared. Entonces, están impecables, están como nuevas, pero prácticamente a mitad de precio. Entonces, entrad y visitad la parte de segunda mano de espadasimás.com, que vais a encontrar cosas geniales a precios inigualables. Gracias por vernos, una buena familia, hasta la semana que viene.